Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte los trabajos que estamos realizando aquí para esta casa habitación, casa habitación en dos niveles y en este momento lo que estamos haciendo es que aquí estamos trazando ya porque el herrero ya entró aquí a colocar una columna, esta es una pequeña columna de PTR de 4 x 4 pulgadas como puedes ver abajo tiene su placa, esta columna va soldada en su placa con su dado abajo que ya quedó empotrada y arriba también tiene una placa para empotrar precisamente una trabe que va aquí para enmarcarnos esta área de cancel, aquí va mira como puedes ver está haciendo el trazo ya con los hilos para que dé exactamente a escuadra y no haya ningún problema cuando se vaya a armar la trabe aquí va una trabe, esta es una columna que estamos colocando y aquí van a ir empatados los canceles de aluminio, entonces se va a perder, se va a integrar precisamente con la cancelería y vamos a dar la apariencia o vamos a dar la sensación de que está todo el vano abierto sin ningún apoyo y bueno aquí la trabe la vamos a colocarle un apoyo más para que no tengamos que hacerle un armado demasiado pesado entonces ya tenemos las especificaciones para esta trabe precisamente vienen en el plano estructural que desarrollamos junto con nuestro equipo de ingeniería en este momento nuestro equipo de trabajo como puedes ver ya está aquí colocando el carpintero de obra negra está colocando los puentes para la simbra de esta trabe que va aquí esta trabe tiene aproximadamente 9 metros de largo y le vamos a colocar aquí, le colocamos una columna de acero ahorita la vamos a ver, una columna de acero de PTR de 4x4 ahí se alcanza a ver, mira como aquí está esta es la columna que sirve de apoyo para acortar un poco los claros en dos dividirlos en dos y hacer una trabe un poco menos peraltada y con menos acero pero con lo suficiente para soportar y distribuir las cargas de la loza que tenemos arriba ya tenemos las especificaciones en el plano estructural obviamente ya se diseñó todo esto antes, se planeó y aquí tenemos también otras trabes como puedes ver esas otras trabes que ya te las mostré en un video anterior tienen 40 centímetros de altura 40 x 15 centímetros son dos trabes arriba de la cocina están armadas con 4 varillas de 5 octavos y en medio 2 varillas de 3 octavos esta también ya quedó aquí como puedes ver ya está armada esta trabe de longitud 9 metros lineales pero llevamos una columna de PTR en medio una columna de acero de PTR de 4x4 pulgadas y esta columna tiene una sección de 20 centímetros por 50 centímetros de peralte el armado de esta trabe es de 3 varillas de 5 octavos en el lecho bajo y dos varillas en el lecho alto y por temperatura le colocamos dos varillas de 3 octavos aquí también ya estas trabes ya están simbradas listas para colarse ya están organizando para colar precisamente esa trabe que ya tenemos las dos trabes que tenemos listas ya para colarlas esta todavía le hace falta la están simbrando le hace falta un lateral y reforzarla completamente esas del fondo ya se pueden colar ya en un momento más las van a colar también lo voy a grabar para que vayas viendo todo el proceso de trabajo los trabajos que se van realizando y en realidad a ver vamos aquí mira para que veas los armados más de cerca aquí están las trabes los armados de las trabes le echo alto dos varillas de 5 octavos de esta trabe y le echo bajo tres varillas de 5 octavos y los estribos en los extremos llevamos a cada 10 centímetros y en el medio los llevamos a cada 20 centímetros los estribos de 3 octavos bien así están armadas estas trabes estas son las trabes arriba de la cocina para formar los marcos rígidos que tenemos aquí y soportar y distribuir las cargas de la losa de entrepiso es un gusto compartir contigo estos trabajos que vamos realizando y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!